Hola gente, amigos nuevamente del canal. Con lo que vas a ver el día de hoy y también escuchar, seguramente muchas personas estarán completamente de acuerdo en que esto es lo que menos esperaban. Como te decía, el día de hoy, hace unas cuantas horas, en el último vídeo que subí, hubo un filtrador, el cual, como hizo la palabra, filtró una cinemática en la cual podíamos ver la muerte de Zara, pero en el Dallas of Us remake, con los cambios gráficos que tenía y que incluso la cinemática como tal era casi un copy-pega del original. Casi porque algunas secuencias de cámara mostrarán un poco más el cuerpo de Zara, algo que no pasaba en el original previamente. Pero básicamente, la secuencia en que se da todo el momento de la muerte de Zara, desde el momento en que recibe el impacto de bala, hasta que fallece y yo llorando cargando su cuerpo, es prácticamente igual. Y con eso podríamos ir ya cerciorando de que la historia no va a ser cambiada, sino que va a ser igual que la original. Esta filtración era acompañada por cuatro capturas de imágenes en la que podíamos ver también otras locaciones con personajes en el Dallas of Us remake, a comparación de cómo se veía en el original, pero también era parte del inicio del juego. Pero la cerecita al pastel a toda esta filtración era que venía con un mensaje del filtrador, el cual dejaba cerciorado y confirmado de que, según sus palabras y su criterio, el juego gráficamente era 10 de 10, pero lamentablemente la jugabilidad no estaba innovada. De hecho, simplemente se hacía hincapié en que la jugabilidad no tenía un gran cambio, como muchos esperaban que sí lo tuviera. Ante esto surgió la duda de si realmente habría que hacerle caso, si realmente estaba diciendo la verdad, puesto que él solamente filtró una cinemática de la muerte de Sara en la que el gameplay no hay. Y las capturas de imágenes que puso también no eran parte de una secuencia de combate como tal o en el que se puede ver mucho la exquisitez de un gameplay en un mundo de Dallas of Us, ya que todo era al inicio del juego. Pero ahora, el día de hoy, nuevamente se ha filtrado más información del Dallas of Us Remake y en este caso es un gameplay completo. Este gameplay dura dos minutos aproximadamente, está en una buena calidad. Y lo más importante es que muestra a Joel en combate, siendo más específico a la parte en la que nosotros somos apresados o nos tienen una trampa los cazadores al llegar nada más a Pittsburgh después de haber dejado atrás la ciudad de Bill. De hecho, en estos momentos estarás viendo de pantalla capturas del gameplay, el cual por obvias razones no puedo subir por completo aquí al canal, puesto que tiene derecho de autor por parte de Naury Dog y PlayStation. Tal como lo dije en el anterior video, esto no está autorizado a que nosotros lo subamos en las plataformas. Esto es filtrado, por lo tanto, si aquí lo pongo, en cualquier momento lo pueden tirar y me podrían colocar en Strike. Pero sí puedo colocarte capturas de todo lo que se ha filtrado. Y como puedes estar dándote cuenta, gráficamente, nuevamente hablando, se ve hermoso, se ve genial, apreciable. Desafortunadamente, si eres de las personas que pensaba que este Dallas of Us Remake iba a tener una jugabilidad completamente exacta, similar, o al menos casi a la par o incluso mejor que el Dallas of Us Parte 2, déjame decirte que con este gameplay ya se está confirmando al 100% de que va a ser más similar al del original que la de la segunda parte. Como podemos ver, muchos de los iconos que tienen ahora los objetos son similares a los que hubo en Dallas of Us Parte 2, como por ejemplo cuando vemos el alcohol o cuando te pide intercambiar un objeto. Además, que el inventario de Joel ahora también es muy similar, o igual, valga la redundancia decirlo, al de Ellie o Abby en la segunda entrega. Por lo que, al menos, el gameplay en el apartado del inventario, como es que Joel cambia de arma, incluso como suenan las armas cuando él recarga y todo lo demás, es completamente igual a Dallas of Us Parte 2. Podemos notar que los símbolos de las armas son también completamente similares. Además de que la clásica bomba de clavos que utiliza Joel en el juego no va a estar posicionada en la parte de abajo, sino más bien en la parte superior. Ahora, este no es el único gameplay que se ha filtrado. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente gameplay corresponde también a otro encuentro en el lugar de Pittsburgh. Aquí podemos ver de que este gameplay, lamentablemente, no tiene una muy buena calidad. Lo he buscado por todas partes y únicamente en los pocos lugares en que ha sido subido está en esta calidad. Aquí podemos ver a Joel ya utilizando, por ejemplo, el arco. Incluso por unos segundos podemos ver el icono, el símbolo de la escopeta y también la mira del francotirador. Aquí podemos observar también un poco más de cómo es que el personaje se va moviendo en los diferentes lugares. Cómo se posiciona el inventario también ahora con las granadas de humo o las bombas de humo, como deciden llamarse. Y también en el gameplay podemos ver el uso de las molotov. Similar tal cual como fue en la segunda entrega, al menos en el icono del símbolo, la forma como se lanza. Aunque en realidad esto ya viene también por parte del original. Si ya te has percatado en todo el gameplay que te he mostrado a través de capturas de imágenes, notarás que en ninguna parte vemos a Joel tirado en el piso arrastrándose. Mucho menos colocándose de manera estratégica y sigilosa en algún tipo de vegetación. Además que tampoco hemos visto que pueda si quiere esquivar. Y estos componentes que en realidad son muy importantes en The Last of Us Parte 2. El esquive y el poder incluso arrastrarse para evitar los encuentros que al menos en encallado son completamente peligrosos. Pues aquí en la primera parte, en el remake, no va a haber esos componentes de habilidad. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Ya que estos gameplays aparentemente fueron subidos por la misma persona que hizo las filtraciones el día de ayer. El de las cinemáticas. Al parecer lo ha subido para darnos a entender. De que si no creías que el gameplay como él decía no era igual que el del 2. Pues ahora con esto ya tienes las pruebas suficientes para decir que el remake no va a tener un gameplay innovador. Va a ser muy similar al de la primera parte solamente con algunos detalles adicionales que tuvo la segunda entrega. Pero sin la posibilidad de que en un combate hagas algún tipo de esquive o al menos te pongas de manera sigilosa en algún tipo de vegetación. Pero espera que esto no es todo. Ya van dos gameplays que se han filtrado. El tercero se podría decir que es un gameplay. Pero en realidad es yo mismo en el remake en el banco de mejoras de trabajo. Mira a continuación lo que te voy a mostrar. Lo que estás viendo a continuación es una comparativa entre The Last of Us Parte 2 y The Last of Us Remake Parte 1. Tanto él y como yo en sus respectivas mesas de trabajo. Y como sus armas poco a poco van cambiando debido a los componentes que les van agregando. En este caso el fusil tirador. El cual va a cambiar porque le van a ir agregando por ejemplo una bolsa de munición adicional para poder llevar un poco más de balas en el cargador. Como también la clásica mira que te va a servir para disparos a distancias o al menos contra enemigos que estén a mucha distancia. Pero lo más importante de todo esto que estamos viendo es que es completamente similar a lo que se ve en la segunda entrega. Y todos sabemos que a la hora de cambiar las armas, mejorarlas. Eso fue algo muy disfrutable para muchas personas a la hora de ir a las mesas de trabajo en la segunda entrega. Y ver que este remake al menos si mantiene esta esencia. Pues muchos al menos lo van a agradecer y también lo van a disfrutar. Si bien es cierto lo del gameplay es un poco desalentador. Y ver la mesa de trabajo es completamente positivo. No cabe duda de que todo esto se está saliendo de control. Hay una persona o un grupo de personas que está filtrando cada vez que desea o que desean todo lo que respecta a la Sofa Remake en cuanto a gameplay, cinemáticas, etc. Así que no me sorprendería que después de ver este video a lo largo de esta noche se siga subiendo más información o a lo largo de estos días. Ya veremos si antes del fin de semana algún directivo que forma parte de este juego desarrollador. Incluso Neil Druckmann o alguien de Playstation alce su voz en redes sociales y nos diga exactamente como piensan avalar o al menos como es que van a responder ante estas filtraciones. Así que esto sería todo por el día de hoy. Espero que el video te haya informado que es lo más importante. No quisiera irme sin antes a agradecer a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal. No te preocupes que abajo en el comentario fijado te voy a dejar las filtraciones del gameplay y también la mesa de trabajo a manera de video. Antes de que obviamente sean eliminadas de la plataforma. Ahora con esas nuevas filtraciones que acabas de ver solo me queda preguntarte. ¿Te sientes a gusto con el gameplay que va a tener The Last of Us Remake? Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.